Música ¿Cómo vamos a llegar a nuestras casas? Si de Porquín, Tijuana está bien peligroso y sin taxis ¿Qué opina de este bloqueo que está pasando ahorita? Pues mire, perjudican a toda la gente Va uno a trabajar y mire están haciendo el desastre aquí Quieren el lugar pero pues no le echan ganas también No se portan bien como debe de ser ¿A usted cómo le perjudica? Pues en mi trabajo, mire ahorita tenía que llegar yo a las 7 de la mañana a mi trabajo Y no puedo llegar ¿Su nombre? Juan Gracias Ya para presionarnos a nosotros como choferes Nada más para que se den cuenta de la corrupción que tiene el gobierno hacia nosotros Ya pues me ha afectado no nada más a mí a todos O sea, la ruta de los taxis rosa Porque pues la mayoría de las personas tomamos los rojos Entonces mucho tráfico, muchos... Pues sí, ya no hay transporte, ¿verdad? A la hora de llegar a nuestro trabajo, a nuestro hogar o a donde vayamos ¿Verdad? ¿Del 1 al 10 cómo calificaría el servicio de los taxis rojos? No, pero yo creo que no llego ni al 5 ¿Por qué? ¿Por qué? Por la forma de manejar Deberían decapacitarme la forma de manejar Ya me ha tocado, han dado marrones y groseros Me falta de respeto al pasajero ¿Y aproximadamente cuánto tiempo lleva aquí atorada con el tráfico? Desde que salí de Pino, llevo como cerca de dos horas ¡Fuera político! Así como salió corriendo la gobernadora ¡Fuera político! ¡Fuera político! ¡Fuera político! ¡Fuera político! Muy mal, muy mal, depresivo Mal servicio y haciendo estas cosas, oye Llega tarde uno al trabajo ¿A qué hora entraba el trabajo? A las 9 ¿A las 9? ¿Y cree que va a alcanzar a llegar? No ¿Aproximadamente cuánto tiempo lleva esperando el transporte? Una hora ¿Una hora? ¿Hacia qué ruta se dirige? Pues al centro ¿Y qué opina usted? ¿Qué le dirían los taxistas? Pues ellos, no nos interesan, oigan Lo que pasa es que ellos, ellos nada más van sus paros No les importa a la gente si va a trabajar o no va a trabajar Y mal servicio, y caro Acá eso tiene InfoNord 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 Gracias por ver el video.